¿Qué es el sistema Rifex Ultra? El sistema Rifex se compone de tres productos. No es necesario que tú compres los tres, y es por eso que he decidido explicarte cómo es que funciona. Si tú eres una persona que acostumbra a hacer ejercicio, que quiere bajar de peso, una persona común y corriente, de escoger de los tres productos, yo escogería Rifex Ultra, la pastilla que lo hace absolutamente todo. La pastilla te da energía, bloquea hidratos de carbono, utilizas tu grasa como energía, quemando esa grasa mucho más rápido, controla el apetito y te acelera el metabolismo. Ahora bien, si eres una persona que lleva muchísimo tiempo comiendo mal, comida chatarra, comiendo de cuantas porquerías y por ahí, tu sistema digestivo no va a estar en condiciones para empezar a perder peso. Es por eso que debes hacer un detox con Rifex Fat Trap. Fat Trap es la fibra que va a garantizar que tu sistema digestivo quede como nuevo. Tiene probióticos, tiene prebióticos y tiene omega 3 y omega 6. En otras palabras, va a garantizar que en el proceso de pérdida de peso, tu sistema digestivo esté funcionando bien. También tenemos el producto Carnitine Complex de Rifex. Carnitine Complex es el producto que debe usar toda aquella persona que necesite más energía, toda persona que independientemente tenga que bajar de peso o no, necesite más energía para su entrenamiento. ¿Por qué? Porque la L-Carnitine te garantiza la utilización de tu propia grasa como energía, pero en adición a eso, tiene cromium y otros ingredientes que te van a regular la utilización de azúcar, o sea, la utilización de carbohidratos. Si tú quieres bajar de peso y llevas mucho tiempo comiendo de todo, y además de eso no tienes energía, debes utilizar los tres productos. Tanto Rifex Ultra, Carnitine Complex y el Fat Trap. Para empezar, los tres productos es lo óptimo, es lo que deberías hacer. Y de ahí en adelante, según cómo tu cuerpo se vaya comportando, puedes ir jugando con los productos hasta conseguir la dosis óptima y la mejor combinación para ti. Constantemente la gente me hace esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para perder peso? Y es muy fácil, según un carro necesita gasolina como combustible, nosotros necesitamos calorías que vienen de los nutrientes, de los alimentos que consumimos. Cuando nosotros tenemos un déficit calórico, en otras palabras, un déficit de la cantidad de combustible que necesitamos, automáticamente nuestro cuerpo va a utilizar nuestra reserva de energía, que es nuestra grasa, como combustible para seguir funcionando. Bajo un déficit calórico, siempre vas a perder peso. ¿Cuán importante es tomar agua en un plan nutricional para bajar de peso? Bueno, digamos que tomar agua es importante bajo cualquier circunstancia, pero más de 80% de tus pulmones es agua, más de 80% del cerebro es agua. La sangre que lleva los nutrientes a todo tu cuerpo es un 95% agua. En otras palabras, de todas las cosas que pueden entrar a nuestra boca como alimento, lo más importante es el agua. El martes a las 8, aquí, Sistema Ripex, ¡qué bueno es amanecer sin grasa! Me decía que qué era más importante, bajar de peso en libras o bajar de talla. Entonces, hay algo que hay que mencionar aquí, que es de suma importancia. Y es que el músculo, el cuerpo tiene huesos, tiene órganos internos, tiene masa muscular y tiene grasa. Entonces, el músculo ocupa un peso y ocupa un espacio también. ¿Qué sucede? Cuando usted, por ejemplo, Por ejemplo, si usted bajara de peso 5 libras en grasa, vamos a imaginarnos que usted baje 5 libras en grasa, pero que a la misma vez usted aumenta su masa muscular corporal en 5 libras. En otras palabras, bajé 5 libras de grasa, por ahí tenemos una foto, bajé 5 libras de grasa y aumenté 5 libras de músculo. Si bajé 5 y aumenté 5, voy a pesar exactamente lo mismo. Entonces, cuando esa grasa se activa como energía, se empieza a quemar la grasa. En otras palabras, si tardáramos 23 minutos en que eso empiece a suceder y usted camina 30 minutos por la mañana, usted va a quemar 27 minutos calorías. Eso sí, va a quemar calorías, va a quemar azúcares, pero grasa del cuerpo lo que va a estar quemando son unos 7 minutos. Pero si usted camina una hora completa, entonces va a estar quemando de grasa 37 minutos. A diferencia de quemar 7 minutos por la mañana y 7 minutos por la tarde, dividiéndolo. ¿Hora, tiempo perfecto para caminar? Mire, 45 minutos es un buen paso para caminar. ¿Cuán rápido caminar? 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 Gracias por ver el video. 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 Y tiene que ser un sistema bueno porque tú que eres tan chabón con el asunto de las comidas, de muchas cosas. Yo te he visto que tú eres ahí el chavo, así de maniático como eres para tu casa. Para todo, para todo. Sí, no, entonces, o sea, cuando yo voy a poner mi nombre en algo que básicamente yo he hecho toda mi vida. Yo estuve viajando varias veces a los laboratorios en Miami supervisando cómo se iba a fabricar. Yo soy maniático, de verdad la gente no lo sabe, pero soy maniático. Y lo hice pensando en el atleta, en que yo como atleta me lo tomaría para bajar ese porciento de gracia y competir y definitivamente ha sido un éxito. Javi, ¿dónde conseguimos más información de este producto? Mira, en la página de Sistema Ripex, Sistema Ripex en Facebook. Vamos a estar haciendo los Free Advice Tuesday todos los martes a las 8 de la noche. Vamos a hablar con la gente, contestando preguntas, dudas, todo. Free Advice Tuesday los martes a las 8 por la página de Sistema Ripex en Facebook. Brutal. Voy rápido, no hay tiempo. No, para que en verano, mire, te pongas atrás de baño y digas como la doctora, así o más bella. Gracias a mí. Ay, mi amor, te quiero. Por haber estado conmigo. Y ahora pasemos a la escuelita de la doctora, el baboso, que está loca contigo también. Decretos de toda la vida, de ganar competencias, están puestos en estos tres productos. Más de 30 años de experiencia y, o sea, participé en la fabricación, viajé a los laboratorios en varias veces. Y si yo no lo usara como atleta, o sea, yo hice algo que los atletas pudieran usar para llegar a un nivel de competencia. Cuando una persona común y corriente lo usa, ve un resultado 10 veces más fuerte que con cualquier otro producto. Guau, está brutal. Oh, qué duro. Tenemos una cosita pendiente, una cosa con Javier, que estábamos hablando los otros días. Con el timing de este hombre y este producto maravilloso. Oye, estoy con Javier de Jesús, conocido como el Machazo. Sabra Baribi. Oye, vamos. ¿Qué está pasando? Saludos, pulvo, saludos, moloco. Dejo hace tiempo y tú cada vez estás más ready, bombón. Te quiero, mi amor, gracias. Mientes tan bien que me lo creí. No, 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 no miento, no miento. Es la realidad, pero... Chicos, todo el mundo son bien sanos, están hechos en Estados Unidos y la materia prima también es de Estados Unidos. Porque esto lo menciono porque hay laboratorios en Estados Unidos que compran materia prima en otros países. Esto es 100% hecho en Estados Unidos con laboratorios que están supervisados por la FDA. Caramba, pues yo, tú salgas de esta, papi, sabes que me tengo que poner Ripex. Te cuente conmigo. Quiero poner Ripex a ti y al Molo. Sí, pero aquí tiene un camión para mi papá. Y lo más importante, ¿dónde lo podemos conseguir y conseguir más información? Mira, la página de Sistema Ripex en Facebook tiene toda la información. Actualmente hay más de 50 centros health food que tienen la pastilla, pero cada vez estamos entregando en más sitios, más sitios. Vamos a las farmacias de la comunidad y así vamos a seguir, pero ya está a la venda en todo Puerto Rico. La página Sistema Ripex, ahí es donde tienes que ir y todos los martes a las 8 vamos a hacer un Facebook Live donde vamos a orientar a la gente, donde vamos a contestar preguntas en la página de Sistema Ripex. Y es un grupo de apoyo para todo el que esté bajando de peso, nos hable y nosotros poder ayudar. Y eso es genial porque la gente necesita ese bagueito. Sí, de verdad que sí. Sistema Ripex y es con X al final, así que ya lo sabes y lo puedes conseguir en diferentes lugares y métete a la página para que le preguntes ahí todo. Sistema Ripex, eso es así, lo quiero. Te felicito a un poco. Gracias, gracias. Qué bello. Ripex. Ripex. Exacto. ¿Qué es Ripex? Bueno, Ripex son realmente, es un sistema, es un sistema Ripex que tiene tres productos. Tenemos una carnitina, que es un complejo de carnitina. ¿Por qué? Porque tiene varios ingredientes que potencian la carnitina. Esto va a hacer que tú utilices tu grasa más eficientemente como energía. Por lo tanto, quemas mucho más grasa mientras haces ejercicio. Tenemos la pastilla Ripex, que es, ¿ustedes se acuerdan de aquella otra que hacíamos hace muchos años? Sí, pero aquello se quedó atrás. Ahora venimos con esto, que es mucho, mucho más fuerte. La tecnología ha mejorado muchísimo. Esta pastilla te acelera el metabolismo, te controla el apetito, no te da ansiedad por comer, tiene diuréticos naturales, te regula la producción de insulina para quemar las azúcares bien. O sea, la pastilla tiene absolutamente todo. Y tenemos el fat trap, que es una fibra que tiene omega 3, omega 6, probióticos, prebióticos, tiene glucomanán y esto expande hasta 10 veces su tamaño. Por lo tanto, vas a sentir que estás lleno. Y va a limpiar todo tu sistema digestivo para que puedas entonces tener ese metabolismo corriendo constantemente y bajando peso. Caballo, tú llevas 30 años con esta cuestión de... Yo llevo, voy a cumplir 31, voy a cumplir 31 entrenando ya en gimnasio como tal inscrito, es que voy a cumplir 46. Pero para aquellos que están ahora en el carro, explícale, ¿cómo es esto de perder peso? ¿Qué es perder peso? Bueno, perder peso es sencillo, es lo que ocurre cuando hay un déficit calórico, cuando tú quemas más calorías que las que consumes. La caloría sale de los nutrientes de los alimentos, hidrato, carbono, proteína y grasa. De ahí salen calorías. Cuando comes menos calorías de las que tu cuerpo quema, mientras funciona, tú vas a bajar peso. Ripex asegura que tu metabolismo vaya más rápido y vas a quemar calorías mucho más eficientemente. Y es fácil bajar peso con Ripex. La pregunta ofende. Es como, mira, yo comparo esto con ir de Río Piedras a Fajardo a pie o ir de Río Piedras a Fajardo en un jet. ¿Entiendes? O sea, lo vas a hacer mucho más rápido y no vas a pasar esto cuando la gente empieza a comer bien, le dan ansiedad, le dan ganas de comer otras cosas. Sí, sí. Con esto eliminas toda esa sensación de querer comer. Cuando tienes estrés, cuando tienes estrés te da por picar. Segregas cortisol y engordas más. Uh, ven acá cómo conseguimos más información. Bueno, Ripex, estamos celebrando ya esta semana, apenas dos semanas de salida, estamos en 80 tiendas. 80 tiendas en Puerto Rico. Entras a la página de Sistema Ripex en Facebook y allí está el mapa. Buscas la tienda que más cerca quede de ti. Hacemos una cosa que se llama Free Advice Tuesdays, que todos los martes a las 8 por Facebook Live. Yo me conecto 30 minutos a dar una charla de nutrición y perder peso y a contestar preguntas y dudas sobre los productos. Y hoy celebramos que ya el lunes entran 20 tiendas más. Las tiendas Vita Natura ya entraron hoy y ya del lunes en adelante en todas las tiendas Vita Natura. O sea que ya 100 tiendas a partir del lunes tienen Ripex. Y que rebajas. Que no estaba rebajando y cuando lo usa, rebajas. No, mira, es un producto 100% natural, es hecho en Estados Unidos y la materia prima es americana. Esto lo señalo porque hay productos que los hacen en laboratorios americanos, pero compran materia prima de diferentes partes y traen de Latinoamérica. Esto es todo hecho en Estados Unidos. Y el laboratorio es aprobado por la FDA. ¿El webpage o para conseguir? Facebook, Sistema Ripex. Entre, suscríbase a la página Sistema Ripex y manténgase conectado que vamos a estar contestando todas las preguntas. Para los que nos escuchan en Estados Unidos. Sí, sí, exacto, exacto. Correcto. Muy bien. Pues gracias Javier y me alegro que estés bien. Gracias a ustedes. Sí, ahí estamos. Así. Ahí estamos. Y Nando, agitando continúa. Qué bueno es amanecer sin grasa. Gracias. 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 Gracias.